Bueno, regresemos también a Cervo Producciones, el día de hoy, audio, iluminación y todo lo que usted necesita aquí con mis amigos de Cervo Producciones el día de hoy. Y bueno, vamos con la música. Vamos con la música. ¿Ya? Sí, vamos ya. ¿No se lo van a cantar? Que nos digan que no se lo van a cantar, muchachos. Digo, este... ¿El más qué? El rayo. Que reparte el rayo. Vámonos con el rayo. Ya ves que bajó el rayo y te habló. Gracias. Bueno, entonces vámonos con ellos. Fue Dios. Fue Dios. Fue el trote, te lo adicto que más me dijo. Muy bien. Bueno, entonces vámonos con el rayo. ¡El fuerte! ¡Veo! ¡Hasta mañana! Esta es la primera grabación de El Fuerte. Las caminas fuertes de tu espalda, pues, no se llama que te parta un rayo. ¡Ah! Nadie te quiere, que todos me salgan de vez. Que todos cantaron de espalda, pues, no se llama que te parta un rayo. ¡Veo! ¡Veo! ¡Agustará, que teát Lets. ¡Veo! ¡Veo! Por ti me falta un rayo, ya no quiero las miradas de tu amor Abansarte, no me hiciste un gran amor Dile a ti que a mi ensalón quiero y yo Por ti me falta un rayo, porque al tiempo me encuentro en el que yo Por ti me falta un rayo, por ti me arrastra sin corazones Un poquito de mi amor Por ti me falta un rayo, por ti me falta un rayo